Las lluvias torrenciales de las últimas temporadas han favorecido significativamente a las presas de México, debido a que en los últimos días han presentado un incremento de casi la mitad de su capacidad, por lo que la pasada sequía se redujo de 73.19% hasta 19.8%, según informes de la Comisión Nacional del Agua. Por su parte, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas del organismo informó que hasta el pasado 15 de julio el nivel de llenado de las 210 principales presas del país incrementó un 42%, luego de que se presentara un volumen total de 52.623 millones de metros cúbicos. Además, del 15 al 30 de junio de 2024, las áreas con sequía de moderada a excepcional de la República Mexicana disminuyeron un 19.8%, en comparación con lo registrado al inicio de este periodo, cuando 73.79% de México tenía algún grado de esa condición. La información de la Conagua asegura que la reducción de la sequía está directamente ligada con las lluvias de la última temporada y las provocadas por diversos fenómenos meteorológicos ocurridos entre el 15 de junio y el 14 de julio, como lo fue el huracán Beril. Respecto a la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, el Sistema Meteorológico Nacional dio a conocer que de los 20 a 23 sistemas estimados para el Océano Atlántico, solo se han desarrollado 3, Alberto, Beril y Cris, mientras que en el Pacífico solo se han formado uno de los 15 a 18 pronosticados para el ciclo actual. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, pues a pesar de que se registraron bastantes lluvias, estas no lograron interferir con las altas temperaturas, pues del 8 al 14 de julio pasado se presentaron más de 47 grados Celsius en Baja California y Sonora. Incluso el 8 de julio se logró superar el récord histórico en Mexicali y Baja California al llegar a los 52.4 grados.